¡Ajúa! ¡Ajúa! Una muchacha en el puente, blanca flor de primavera, me miraba, me miraba. Le pedí que resolviera, si acaso yo le gustaba, pero ella quería otra cosa, le ayudara en la pasada. Me vio fuerte de brazo, amplio de espalda, sancho de pecho, pues no me cargo de bultos. ¡Ah, qué mujer tan chivera! Y yo haciéndole testera. Al llegar a la aduana me dices de la cachucha, ¿qué llevas ahí? Pues pura cosa permitida, llevo comida. ¡Mentira! Llevas géneros. ¡Ah, qué sopor y qué bochorno! Empecé a pasar aceite, raza, sude y sude, pura vergüenza. Antes iba al otro lado, escondido de la gente, pues pasaba de mojado. Ahora tengo mis papeles, ya estoy dentro de la ley. Tomo whisky o la tequila hasta el medio del highway. Hey, tú mexicano, tú eres mojado. ¿Qué es un momento, güero? ¿Qué es un momento? Estoy trabajando aquí. Estoy trabajando en las pizcas, en la betabel, y en los arroces. Tengo papeles. Tengo papeles. Esta es mi foto. Un poco bigotón, pero es mi foto. Bueno, sí, pero tú estás tomando. Because I have money, and with the money, dancing the dog. Con dinero baila el perro, criatura. Échate un trago, no te vayas de oquis. Oh, no. I have whisky and tequila. Oh, my, my, tequila. No digas tequila porque, andale, échate un trago. Oh, my, 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 este tequila mucho caliente, mucho picoso. Don't be so flamer, don't be so flamer, no seas so flamero. Échate otro. Oh, no. Otra vez, rá, otra vez, rá. Well, I wait for you, or you wait for me. Mejor you wait. Yo les digo a mis amigos, cuando vayan a las pizcas, no se dejen engañar. Con los güeros ganen lana, pero no la han de gastar. Vénganse pa' la frontera, donde sí van a gozar.